mira mis niños peleando pues dicen que lo de los papás casi es de uno bueno cuando tú tenías nueve años acostumbrabas a despachar tú aquí en el mostrador a acomodar a rellenar los viejosos refris que siempre es un tema que tienes que tener fría la soda les recomiendo pagar sus deudas lo más pronto posible amigos porque entre más libre tengas el el dinero como dijo señor y decir sabes que tengo que ir a los 30 y tengo que tener mi propio vehículo que me encante con el alma tengo que tener mi casa un negocio y aparte de terrenos o algo estamos con la heredera de la tienda el juego es un chico madre que sueño disculpen plebada comenzamos qué rollo qué rollo mi gente oigan ando viendo qué tipo de negocio me conviene y tengo una amiga con una mamá de una tienda dueña de una tienda de abarrotes la cual voy a ir a visitar ahorita para preguntarle más o menos cómo está ese negocio ya que tengo mucha clientela yo de tiendas de abarrote pero no me ha dado el tiempo de preguntar informarme acerca de ese negocio aquí son muy populares las tiendas de abarrote yo sé que hay en eeuu puro walmart vamos a la walmart y agarras tu carrito y las tienditas no están a la vuelta de la esquina ni en los ni en las colonias ni en los boulevards boulevards aquí es muy diferente aquí en cada esquina te encuentras una tiendita de doña doña chuchis doña no sé quién doña mago y ahí es donde pues se desenvuelve un poquito la economía quiero ver si yo pongo una tienda de abarrotes y pues con esta plática nos vamos a dar cuenta ustedes y yo de qué tan viable es un negocio de eso si deja buena lanita o si es muy pesado pues ahí nos vamos a informar con con mi amiga ahorita ya ando en camino voy a su casa y ahí les grabo más adelante mis compas continuamos antes de ir con paulina les quiero decir que voy a pagar una de deudita que tenía por ahí en caja popular mexicana aquí en el centro les recomiendo pagar sus deudas lo más pronto posible amigos porque entre más libre tengas el dinero y no te esté causando intereses mejor ya que este poquito dinerito que traigo aquí son como unos cuatro mil pesos que voy a pagar que son los últimos cuatro mil pesos de 30 mil pesos que había pedido aquí en la caja popular mexicana entonces esa deuda ya se va a acabar y voy a andar más tranquilo esos 30 mil pesos los había invertido en la casa yo creo que me voy a salir de caja popular para ya no deberle a nadie pago y se acabó mira mis niños peleándose por el para limpiaparabrisas cabrones pues ya llegué gente voy a entrar a ver qué rollo sin nada no sé qué llegar así grabando bueno mis amigos pues ya acabo de llegar a la tienda de mi amiga paulina y pues básicamente es una tienda de abarrotes normal se podría decir aunque la veo bastante llena qué tal buenas tardes paulina cómo estás no es tu tienda pues dicen que lo de los papás casi es de uno bueno estamos con la heredera de la tienda que padre oye se me hace muy interesante paulina que hoy vamos a tocar el tema de las tiendas de abarrotes porque les estaba diciendo en un inicio aquí a la gente que aquí se utiliza mucho a las tiendas de abarrotes sales de tu casa y se te antoja pues que las tortillas o la leche aunque vayas al súper a diario tienes que ir por las tortillitas por la leche la soda de a diario y pues las tiendas de abarrotes es algo que siempre ha caracterizado al mexicano ya salió la dueña buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo está señor saludame este ah entonces usted es la mera mera que administra la tienda es la mera mera tiene como 10 años me decía paulina ahora en enero cumplo 10 años 10 años a poco aquí aquí pero le estaba comentando a charlie antes de este vídeo que mi mamá tiene tiendas de que yo tengo 9 años desde el 9 estamos hablando de 21 años cumpliste 30 hace poquito verdad y no manches ese es otro tema este que se siente pasar pasar al tercer piso paulina la verdad te soy bien honesta yo creo que desde los 27 ya venía como preparándome mentalmente que ya iba al tercer piso entonces siento así como no sé a mi si me pegó como que ya dejé de los 20 y dije a mi al contrario dije soy un señor en toda la expresión de la palabra no hombre yo yo al contrario fue así como de pues ya ya tengo 30 como que me sentí muy realizada sabes como que fui planeando que iba a hacer antes de los 30 o sea esos 3 años fue así de estrés ansiedad y un chorro de crisis existenciales para llegar a los 30 viviste la crisis antes de los 30 y decir sabes que tengo que llegar a los 30 y tengo que tener mi propio vehículo que me encante con el alma tengo que tener mi casa un negocio y aparte terrenos o algo también tus hijos y tu esposo porque es pues una mujer casada yo a paulina la escogí como amiga y pues para hacer este video porque se me hace una persona que ha administrado bien su vida y que pues el esposo de ella me cae muy bien y sus hijos pues se ve que les tiene empeño en la educación entonces pues se me hace interesante paulina rodearme con gente como tú que se ve que le echa ganas quiero que me cuentes si tú pondrías una tienda o por qué no tienes una tienda si te gusta o no te gusta los puntos buenos o los malos puntos buenos que yo le puedo ver así a ciencia cierta no normalmente cuando pones una tienda en un buen punto por así decirlo y la tienes surtida y siempre tienes como donde veas tú que hay un flujo de gente y le metes cosas a la tienda que la gente te va pidiendo que es lo que yo dije que mi mamá hizo te da el dinero muy rápido o sea si tú inviertes no sé 200 mil pesos en una tienda ya con local y todo lo que tú quieras ese dinero se ve retornado aproximadamente de 8 a un año de 8 meses a un año si te creo porque es un producto día diario exactamente y estamos de acuerdo que por ejemplo coca sabritas barcel sin hacer este promo ni nada pero todo eso le ganas un peso o sea realmente no le ganas tanto le ganas mucho más a lo extra que tú haces a ese plus que tú das cosas como chacharitas dulces a los dulces se les gana mucho sabes a eso es lo que más se le gana exactamente o sea hay cosas que tienes que meter que son por default no pan, leche, harina, huevos a eso no se le gana mucho pero es algo que está en constante movimiento es algo que está en constante compra vaya por así decirlo y hay cosas que a lo mejor se detienen un poquito más y entre comillas porque los niños es por lo que más vienen que son los dulces tú entre más dulces chicles, papitas o sea no papas de marca ya reconocidas sino otro tipo de papas pues se vende súper rápido y te da mucha demancia o sea el flujo de ganancia que te dan otras cosas es súper bien es muy movido este negocio exactamente oye paulina y este cuando tú tenías nueve años acostumbrabas a despacharte aquí en el mostrador fíjate que la tienda la tenemos allá en la CTM con tu papá no, allá, bueno esa casa ahorita ya la tengo yo pero allá la teníamos en la CTM, bueno la tenía mi mamá y yo no despachaba, sí despachaba y no, como que yo le ayudaba más en otras cosas a mi mamá y eso porque cuando estás muy pequeñito eres más susceptible a que la gente te haga menso o sea luego luego te ven y dicen y acá sobre todo porque estaba la vuelta a la 51 entonces llegaban los niños más grandes de la 51 o de las prepas circunmesinas y si era así como que yo queriendo despachar pero obviamente pues son niños más abusados, son niños, tú de buen corazón atiendes muy bien a edad de nueve años cabe recargar pero realmente estamos de acuerdo que apenas te están enseñando matemáticas ya más avanzadas y esas cosas entonces procurábamos es una responsabilidad muy grande para un niño para un niño sí se me hace que sí o bueno a lo mejor en mi época a lo mejor los niños de ahorita pues ya mi niña tiene nueve años y la otra tiene seis entonces ellas son como más abusadas pero no les gusta a ellas sí no les gusta o sea así como que necesitan que esté aquí mi mamá y si ay abuelita déjame te ayudo lo que hacen mucho ellas y lo que hacía yo mucho en aquellos ayeres era ayudarle a mi mamá por ejemplo cuando le llegaba la mercancía a acomodar le ayudaba sí a rellenar los viejosos refris que siempre es un tema que tienes que tener fría la soda para el cliente y deje tú fría y tiene que tener su acomodo o sea no puedes tiene su lugar no puedes meter la leche en el refri de la coca porque te la jamás es todo un caso eso también es todo un caso no lo recomiendo que la hagas si quieres poner un negocio nunca pongas cosas tuyas o de otra marca en coca cola en coca cola te deshereda casi como si te pagaran 5 pesos por litro de soda sí o sea si coca cola lala o cualquier otro te da como el refri porque te lo prestan ajá te hacen como un contrato y te lo prestan este pero si no puedes meter otra cosa que no sea de la marca que no sea de la marca sí muy bien tengo una pregunta para ti y quizás si tu mamá nos puede ayudar también con eso y si nos escucha alguna vez te ha tocado que un proveedor se aproveche de que andas apurado o algo y lo agarres en fragante y que se quiere cobrar de más o te quiere dejar menos producto del que ya te cobró fíjate que fíjate que fíjate que fíjate que fíjate que eso fíjate que eso pasó hace muchos años estoy hablando de hace muchos años y todavía me acuerdo no quiero decir la marca pero bueno fíjate que fíjate que fíjate que los muchachos le decían a mi mamá le dejé 5 medios y 2 galones por ejemplo ¿no? entonces volteaban la reja y se llevaban no sé un medio y otro galón sabes y se iban entonces te cobraban digamos 6 litros y te dejaban 5 y se llevaban uno ándale y de eso me acuerdo perro la ganancia sí totalmente y por ejemplo ajá hay que estar bien atento con los proveedores mi mamá puso cámaras por todos lados o sea ándale eso he visto que no en todas las tiendas tienen cámaras ajá y para mí es supremamente importante y sobre todo porque pues tú no sabes no llega un borrachito o algo y te roba o te saca y ya es una manera de ampararte hasta que la gente misma que te quiere robar pues así diga me van a robar sí así te voy a grabar es más deja tú Paulina la que no tiene cámaras a la que si tiene cámaras es más probable que le roben claro y ese es otro tema la seguridad la seguridad en una tienda porque pues quieras y no si da la tentación a algo de que me van a grabar y manas mira facebook por ejemplo que es algo que está ahorita la si pues te queman es no man pero fíjate que se me hace bien loco porque los de la leche aunque tenga los de la leche y de muchas otras cosas aunque haya cámaras de todos modos intentan hacerlo sí de todos modos lo hacen o o que le cobran de más a mi mamá o oiga me falta un billete o cosas porque ha pasado y pasó recientemente y está feo es muy feo pero son cosas a las que te arriesgas cuando tienes un negocio de cualquier tipo eh no nada más es en un abarrotes en cualquier negocio que tú quieras y se te antoje te van a robar es ley o sea ok donde tienes el los desodorantes para caballero ocupo uno es que el fíjate que me bañe y no me ah pues dame uno sabes que yo utilizo los de barra porque esos de bolita me dan un frío pero perro si quieres tomarlo déjamelo agarro mira voy a agarrar un rexona porque nunca te abandona porque nunca me abandona ándale a un comercial rexona patrocíname vamos a comprar este y amigos esta tienda no tiene de mi jamoncillo porque nunca la había visto chale ahí después le ofrezco mira son vamos a ver si se contar uno dos tres cuatro cinco siete va si deja tú ahorita es descuento no oiga por la promoción ah claro vengan y cómprenle aquí a la señora como se llama usted oralia oralia ah creo que por el nombre si la ubico yo es íntima amiga de tu mamá son de la familia y amigos de la familia actives actives y si me tienen mi mamá en tu casa y ahí se mantienen en las fiestas si claro son de la edad mas o menos de hecho se van a ir al viaje ahora ándale a donde van oiga nos vamos a tolantau a las brutas de tolantau vienen llegando usted se fue con mi mamá donde fue de cancún hace poco no mi mamá se mantiene fue otro grupo fue otro grupo pero ahorita vamos a ir a el cliente, salimos para por parte de actives no esa osea vamos con el grupo de actives Pero no porque te lo ganaras Oh, lo compraron Es que van al aniversario Ok, pásenle Fíjate que, ¿sabes algún tip que pudiera dar? Entre, bueno, no sé cómo explicarlo Regalarle a la gente que tiene Pero cuando tienes tienda es muy importante Es extremadamente importante cómo tratas a la gente ¿A poco sí? Es, yo creo que la clave del éxito, la verdad Cómo tratas a las personas Está entre si van con otra tienda Exactamente O a la tuya A veces, a veces cuando tienes competencia Lo que te distingue es Lo extraordinario que le des a tu producto O el extraordinario servicio que des tú como persona Por eso es que te elige la gente Esa es una materia en administración Administración de empresas te dan atención al cliente Y te enseñan los tipos de cliente El cliente es discutidor Sí, porque llega gente y te avienta el dinero Pero pues es que no te puedes tomar nada personal Hay gente que trae problemas en su casa, en su trabajo No sé, depresiones o algo Y yo creo que algo que tú puedes hacer es dar ese servicio extra bonito Para que no, pues, que no sigas como en ese círculo de que el señor esté acá todo encabronado Y luego tú también, pues no Sí, o sea, no para... Tratar de hacer su día a lo mejor un poquito mejor Es como cuando vas al IMSS Nunca te he sentido Y no me hagas Chale, a mí nunca me ha tratado... Te lo juro que nunca me he tratado mal Nunca me he tratado mal, eh Te lo juro que no, y no es para hacerle promo a IMSS Pero nunca me he tratado mal No he tratado mal, pero sí en los tiempos batallo mucho Ah, no, sí En los tiempos más bien La doctora eso sí, cuando entro al consultorio Muy amable Pero en los tiempos sí ahí difiere un poquito Es que sí te puedo llegar a entender los tiempos Pues sabemos muchos, ¿no? Pero no sé si se han fijado que a veces la señora O sea, la secretaria, asistente, enfermera, no sé qué será Que te aparta la cita Sí, o sea, como que la gente que está en ventanilla, por ejemplo A veces ni siquiera te saludan, a veces ni siquiera te dicen buenas tardes Pero si tú les dices así de, oye, que tenga bonito día Cambia la perspectiva de la persona Y dices, ah, ok, ya llegó una persona que me trató bien Porque hay tantas personas que tratan mal a la gente Que ni tiene la culpa O sea, por ejemplo, ella no tiene la culpa Todo el tiempo que se tarda y mucha gente descarga toda su ira Entonces es lo mismo aquí Tú no sabes de dónde venga la gente Entonces si tú haces ese servicio extra bonito Pues le puedes cambiar Y más en una profesión tan de persona a persona Como lo es un doctor Alguien que trabaja con la salud, pues Aparte de que van a eso, a atenderse una Bueno, ya llegó gente Para que vean que sí hay afluencia De que me compro mientras De estas yo vendía, ¿sabías? Cuando empecé mi negocio Fíjate que he visto que las están usando últimamente en los antrillos Ándale Las he visto en... Paleta que brilla en la oscuridad Ah, ahora que cumpliste 30 anduviste en todos lados Gracias por invitar La verdad me fui... Pues es que nos fuimos en Chihuahua Ah, fue en Chihuahua Por todos lados, sí Ok Bueno Ahí despacha si quieres Este... Quería agregarles algo de mi experiencia personal Que viene siendo el jamoncillo Se podría decir que ya tengo un poquito de experiencia con ese tipo de clientes Y lo que acaba de decir Paulina Porque es un tema similar O sea, yo fabrico jamoncillos Y mis clientes son los dueños de las tiendas Son las personas que... Que yo considero clientes Entonces, eso de tratar bien a un cliente Sí... Pues estoy de acuerdo con ella Que ahorita que ya estoy aquí Voy a llevarle algunas cosas a los niños Como puede ser unas papitas de estas Ah... Para Carlitos Y unas para Helen Pero no una... A ellos les gustan los tostitos Unos tostitos Acá están Estos le gustan a Carlitos Y unos sin chile para Helen Ya llevo un resto de cosas Y ahorita les voy a decir Qué es lo que hago yo Cuando ando vendiendo Para llevar cosas a las tiendas Que me ha funcionado muy bien Como pueden ver Pues todo lo de limpieza Todo lo... El acomodo de las mercancías Pues tiene su lugar Desechables Está muy surtida la tienda Eso habla bien De la administración de esta tienda Aceite de... Amigos Usen aceite de... De ese... De puerco Manteca de puerco En lugar de aceite de este Dicen que este se hace más mal Está suave la tienda Vamos a esperar a que se... Desocupe Este... ¿Sabes qué hago yo a veces Cuando ando vendiendo Mis jamoncillos Paulina? ¿Haces traque? Ándale Sí Hago traque Me dice... Adivina qué me dice El dueño de la tienda Ahorita no tengo dinero Oiga No ha habido ventas Ok miren Mis hijos necesitan papitas Todas Y me llevo Digamos que cuesta unos 100 pesos La caja Y ya me llevo 100 pesos De papitas Y no lo hago en todas las tiendas Pero... Porque no toda la gente Se presta Pero... Y no a todas les falta dinero Hay unas que sí tienen efectivo Y ya no batalla Y ya no batalla Eso está chido Porque... El trueque Pues es que originalmente Así se vendía todo ¿Estás de acuerdo? Sí Pues era la primera moneda El trueque El trueque Ahí en el cuadro Porque vas también a los tianguis ¿No tú? En el cuadro Oye El otro día también estaba subiendo Instagram Y yo Ay no el cuadro Y un chorro de gente así como de ¿Qué es el cuadro? Y yo Ah Es como un mercado Yo por eso le digo ya tianguis Sí Sí porque la gente ya no A poco Por ejemplo La pulga La pulga en Estados Unidos ¿Dónde le irán suami? En Estados Unidos ¿A poco? Y por ejemplo La pulga O si es en la cochera La... El garage El garage El garage Dame estos dos también Por favor Bueno Serían 32 barros Estoy comprándole cosas también Para que vean ustedes Más o menos Qué es el trabajo De una tienda Es pues llegan Ahorita como llegaron Los niños a comprar Y... Pues le aumentas Digamos a los productos Que no te ponen un letrero Como ya lo de estos titos Que a fuerzas te lo da en 15 Lo tienes que dar en 17 O en 16 Digamos por ejemplo Si compras esto Lo compras en 3 Y lo vendes en 5 Ya tú le pones el precio Es un 20 Un 30% Más de lo Que te cuesta a ti Y por ejemplo Ya todo lo demás Te da un precio sugerido Y ya más de ese precio No lo puedes dar Por ejemplo Las papas La soda Todo eso ¿A poco? Ah sí de lo... Sí, ya te da un precio sugerido Y no te puedes subir Sobre ese precio Qué desarro ¿Cuánto dijiste? 32 A ver Muy buenas matemáticas Tienes que ser Porque si no Fíjate que hay veces Que ando tan cansado Paulina De tantas cosas Que ando haciendo Me faltó un peso Mira No sé contar Que si las cuentas ya Batalla un resto Y mejor la calculadora ¿Sabes? ¿Sabes qué? Bueno Yo creo que Algo que decir También es consejo A lo mejor me voy a escuchar Bien cruel Porque tengo hijas Cuando tienes tienda Sí le tienes que tener amor A los niños Y paciencia Y cuando eres maestra también Pobre Normi Yo quería estudiar pedagogía Y le dije Gracias a Dios Gracias Dios Te lo agradezco Gracias Intenta enseñarle inglés A un niño No hombre No pues Sergio Ya ves que Sergio También era teacher Ah tampoco también era Sí Mancha También era No hombre No era Ay Y te digo O sea yo como que Por ejemplo yo Me fascinaban los niños Y cuando tuve las mías Como que yo Ok Las aguanto porque son mías Y yo las educo Y yo son mías Pero ya las demás Pero ya cuando vienen otros niños Eso es como Y sobre todo porque hay muchos niños La paciencia Este ¿Qué me alcanza con dos pesos? Sí El hijo de bro No manches Ya nada Cuestro peso No vengas Pues te alcanza mi niño Uno de estos Y luego te ¿Qué me alcanza con cinco pesos? Uno de estos Uno de estos Y luego No pues ahorita vengo O Deme O vienes con cinco pesos Y luego al ratito Así a los diez minutos Con veinte Y luego Quiero las papas Y luego te pagan las papas Y luego se quedan pensando Y pues es tiempo Que te tienes que estar Detrás del mostrador Atendiendo Sí ¿Y cuánto cuesta el jugo? Ya No pues siete O ocho pesos Ya Te pagan el jugo Y luego se van a ver otra cosa ¿Y cuánto cuesta en estas galletas? Entonces se pagan todo O sea como que te van pagando Haciendo pausas O sea por ejemplo Uno de adulto Bueno y te diré Eh porque hay unos adultos Que también hacen eso También eso me estresa Fíjate la tienda Eso también no es un pro Es una desventaja Pero por ejemplo Hay gente Yo en lo personal Soy así como Como voy por esto Me voy mentalizando En lo que voy de camino A la tienda ¿Sabes? Es como voy por esto 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 Y esto Y hasta voy haciendo yo cuentas Ah ya Pero eso de adulto Ya lo hacías ¿Verdad? Eh yo El vecino de por mi casa Si era un poquito más estricto Como Y no perdía tanta clientela Porque tenía la ventaja De tener carnicería En su tienda Y Estaba muy surtida Pero si trataba un poquito Medio mal al cliente Les decía Si te formabas Porque tenía una fila siempre Si te formabas Y luego llegabas Y no sabías lo que Ya te ibas a llevar Decía Piénsele mijo Y lo voy ahorita bien Pero así Piénsele Directamente Ahorita que ya sepa Que va a llevar Viene y me paga Es la ventaja De tener muy muy surtido Que de todos modos El cliente recurre O sea Hay carne nada más aquí O en el súper Pues voy a ir Pues voy aquí Ni modo Me toca con el viejo Rezongón Pero si vas por un rollo De papel Pues ya vas a la que Te tiende un poquito Mejor A menos de que te hurja Porque si pasa Pasa así de que Ay ve por el papel Corre Y le mandan al EPE Si te fijas Aquí mandan más A los niños A mí se me hace muy curioso Porque yo soy Una mamá sobreprotectora Ahorita me llevo un susto Estaba en una tienda Y iba la abuelita Con la niña Que se le había trozado La soda de vidrio Y traía aquí En la frente Un curito así Y luego en el dedo Una cortadita Entonces pues hay que Concientizar con eso también Estaba la señora Me va a regañar Mira hija Pues sí señora Es que la soda de vidrio Es que la niña Si estaba muy chiquita Como cinco años tenía Es que aquí mandan niños Fuera de burlo Deja todo el día Tres, cuatro, cinco años O sea Yo no podría Yo, yo, yo Yo porque Te digo que soy mamá Psicópata sobreprotectora Yo no podría mandarlos A la tienda enseguida O sea no puedo Mi No sé No sé O sea tengo No, no Y están chiquitas tus niñas Todavía Yo mando al de catorce Y eso no denoche Ándale Tengo un hijo de catorce Y aún así Tienes como la precaución Así de Y eso que está enseguidita Mi casa está aquí Y la casa De la tienda Está enseguida No es que sí Y aquí pasa lo mismo Pero Si está Ay no sé Hasta que se les pierde el dinero Sí Sí Es así como Ay los lepes agarran el billete Así como Y los le agarran con la de la tienda Que Ay ya me trae Que no me dio el cambio Ándale Con esto Pues no El pobre niño Se le voló el billete De cien De veinte Y le hizo la culpa a la de la tienda Ha pasado Sí ha pasado Sí 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 Me imagino que viven una de experiencias que No falta el cliente que no Les pagó la cuenta Que ustedes le depositaron la confianza De fiarles Y viven en casa de renta Y en veces se van Hasta de la colonia Hasta la ciudad Hay que cuidar a quien le fía Sí Entonces es todo un tema Bueno para concluir el video Quiero hacerte la última pregunta ¿Consideras que sería un buen plan Si yo pongo una tienda de abarrotes? O no En tu perspectiva En mi perspectiva Mira por ejemplo yo Porque yo quiero poner una Pero yo no la voy a atender Es que yo creo que eso sería lo ideal Que te recomendaría Porque por ejemplo Tú que tienes otro negocio Que es de jamontillos Ajá Te limitarías a dejar de surtirle Sabes a la gente Porque tiene O sea es como dice el dicho ¿no? El que tiene tienda que la atienda Sí atendería a Normi Y luego quizá para quitarle unos tiempos ahí Para que se ocupe de la casa o de sus cosas Sí contrataría unas medio tiempo Unas seis horas a alguien Y a mi hijo mayor Si lo pondría ¿Lo enseñaría? Por ejemplo mi mamá Tiene aquí a una niña Niña ya ¿Tu hermana? ¿Tu hermana? No 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 tengo hermana Tengo un hermano mayor que yo ¿Cuántos años? Tiene treinta y tres años ¿Y esa niña la adoptó o qué? La niña No Es vecina de aquí Y es la que le ayuda por ejemplo Cuando sale Cuando va por mandado Cuando va con Lucy Cuando va a pasearse Que se va Con mi madre Que se va a la reunión los jueves Ándale O sea Ella viene y le ayuda Pero si tiene que ser alguien Pues volvemos a lo mismo de los robos ¿No? Alguien de confianza Porque No falta que se le pegue un billete a la gente Y no digo No digo que No toda la gente No digo que toda la gente es así Pero si pasa Que la gente es así Entonces pues también eso Es tener cuidado A quien estás contratando Porque también el que contratas Si es mañosón Busca la manera De tantos días Busca como que el huequito De donde Puede agarrar Ya sea Cobrándole un poquito más al cliente Sin que se dé cuenta Hasta que un cliente se da cuenta Y se enoja Exacto O algo O sea La maña Nace Ajá Es que no falta Y mil veces lo ponen No falta el que llega Que regale un taquito También Exacto También Y es que Te da la facilidad De hacerlo ¿Sabes? Sí O sea Si puedes hacerlo Si hay ganancias Sí Si es un negocio Que le deja para vivir Ah claro Sí Yo de aquí he tenido Muchas satisfacciones Claro Y este La resta verdad Que amplié mi casa Viste Algunos salieron De mi casa Y todo Y fue todo De aquí De aquí Ándale Y veo que le ha metido Porque tiene gorras Tiene Y sale y se pasea Y todo De la tienda ¿Puede dónde va a ir? Dice Al mar Por un tongo Por un tongo Ah allá Por un tongo Y dalo Que nos invite Y fíjate Por ejemplo Yo de lo contrario Yo no pondría Una tienda Tienda de barrotes Y yo creo que también Es por todo Cuando estés más mayor Quizá Yo no sé Yo no sé Yo digo que quizá De mayor yo se pondría Porque ya está Estarme en la casa Y pues ya Un viejillo ahí Yo voy a ser el viejito Que atiende Todo amárgara Ya va a haber Una paciencia extrema Porque ahora voy a ser El viejito Que atiende al niño Y los dos Ya ves que los viejitos Se hacen como niños Que hay muchos viejitos Chingo que hay Todas el video Pero hay No te digo que El viejito Marguetas Que Sí, claro Por ejemplo Fíjate que yo Miría más Por el lado de la comida De la comida O sea, ahorita ya ves Que tenemos puesto De hamburguesas Y todos Hay que hacer un video Pau De la moto que tienen Quizá hasta Dándonos una vuelta Aquí en la reforma Este Ahí le digo a tu marido Ahí te digo por Instagram Que por cierto El Instagram de Paulina Si quieren comprarle ¿Qué es lo que vendes? Oye, de eso De los productos ¿Cómo se llama? Ah, ok Bueno, yo vendo Junique Es maquillaje Ah, de maquillaje Es puro maquillaje Y colágeno En tu Instagram Pones dos, tres cosas ¿No? De lo que vendes Para que la gente Se informe Imagín Ahí las mujeres Que les interese Lo de maquillaje Pues con Paulina Es que ahorita Venimos del cuadro Ahorita ando Modo cocinera Porque también Tenemos un puesto De hamburguesas Ah, hamburguesas Ok Hamburguesas, dogos Banderillas Y papas Que es lo que les digo Le busca Entonces Es lo que me gusta Yo también Mira, esto de los videos Como quiere No Yo por video que hago No me gano mucho Me gano unos 40 pesos por video que hago Pero es un extra ¿Quién me los regala? Nadie Exactamente Los agarro de aquí Y luego voy Y sigo vendiendo Mis jamoncillos Y luego yo mismo Como amplio mi casa Hago departamentos Entonces La clave del éxito No es nomás Tener un solo negocio La señora tiene aquí Su abarrotes Le mueve a Actips Ya le da un poquito De repente Que se gana un viaje Pues ya es un extra Que se ahorró Porque si no Tuviera que sacarlo Todo de aquí Para el viaje O lo que sea Me imagino Que tienes audiencia joven Sí Bueno, de todo Pero bueno Así como para los jóvenes Yo sí recomiendo Mucho que diversifiquen Dicen que no hay que tener Todos los huevos En una sola canasta Y es justamente Por eso Tienes que diversificar O sea Tienes que tener Varias cosas Que te den Esos ingresos Residuales Extras Porque todo lo que hagas Extra Va a ser un extra Dinero para tu casa Para tu familia Para tus hijos Para lo que tú quieras Sí Sí estoy de acuerdo Con eso Bueno Paulina No pues Es un placer Estar aquí en la tienda ¿Cómo se llama? Abarrotes El ángel El ángel El ángel Qué bonito nombre Si les gustó el video Y les interesa Poner una tienda De abarrotes Consideren todo Lo que estuvimos Platicando Y cuiden a los proveedores Que no les frieguen Porque imagínate Y cuiden los proveedores Bonitos Porque por ejemplo El de la coca También Es muy buena onda Le consigue promos A mi mamá Le consigue lonas Y regalos Y cositos Que ella puede regalar Y también eso está chido O sea No crean que todos Los proveedores Son malos Hay muchos proveedores Que son muy buena onda Y te ayudan a crecer Tu tienda Tu tienda Pues yo soy Charlie W Y yo soy Paulina Grefg Y así me encuentran En todas las redes sociales Paulina Ahí está tu Instagram Sí ¿Cómo dijo el señor? Oralia Pérez Oralia eh ¿Para qué? Para que sigan A la gente emprendedora De Cuauhtémoc, Chihuahua Muchas gracias Nos vemos para la próxima Denle like Adiós Sigan ahí Paulina Ahí se me va el nombre Ahí está